En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, mi padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo, en verdad, en verdad os digo, el hijo no puede hacer nada por su cuenta sino lo que viene a hacer al padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el hijo, pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que él hace y le mostrará obras mayores que ésta para vuestro asombro. Lo mismo que el padre resucita a los muertos y les da vida, así también el hijo da vida a los que quiere, porque el padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al hijo todo el juicio, para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al hijo no honra al padre que lo envió. En verdad, en verdad os digo, quien escucha mi palabra y crea al que me envió posee la vida eterna y no ocurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad, en verdad os digo, llega la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del hijo de Dios y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al hijo tener vida en sí mismo y le ha dado potestad de juzgar porque es el hijo del hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Cuando San Juan está escribiendo su evangelio han pasado ya muchos años, han estallado las persecuciones, han muerto San Pedro, martirizado San Pablo, posiblemente la mayoría, sino todos del resto de los apóstoles. Y él, como testigo excepcional, tan próximo al corazón de Jesús, mira hacia atrás y recuerda y escribe lo que recuerda. Complementa lo que han escrito los otros evangelistas, porque algunos de ellos no eran testigos presenciales, como por ejemplo San Marcos o San Lucas. Y entre las cosas que recuerda es este diálogo, esta controversia de Jesús, que empieza con lo más importante, la proclamación de Jesús de su divinidad. Y además nos dice que precisamente por eso es por lo que los judíos querían matarle, porque él se hacía igual a Dios al decir que Dios era su padre. No es que el concepto de padre no estuviera presente en el Antiguo Testamento, incluso se aplicaba a veces al rey como hijo de Dios en el sentido simbólico del término, pero los sacerdotes sabían que para Jesús era otra cosa, que había una relación distinta y por eso, dice el evangelista Juan, quería matarle porque se hacía igual a Dios. Y Jesús, sabiendo esto, no dice, no, no, vamos a ver, me estáis entendiendo mal, yo soy un enviado del Señor, muy próximo a Él, pero yo no soy igual a Dios. Al contrario, insiste, profundiza, de alguna manera provoca, sabiendo y siendo consciente de que esto le iba a suponer la muerte. Es decir, a Jesús le matan por su divinidad, no por su humanidad, ni siquiera porque hiciera cosas extraordinarias, que me refiero a curar en sábado, que eran más o menos provocadoras, o incluso, pues, mucho menos porque hiciera milagros. Le matan porque se hace hijo de Dios, se proclama a sí mismo Dios, proclama su divinidad y ligada a esa divinidad la existencia del juicio, que él va a ser quien lo lleve a cabo y que no va a ser un juicio caprichoso, sino que va a ser un juicio en función de lo que en esta tierra hayamos hecho. Y termina el Señor diciendo que ese juicio no es un juicio que tenga lugar a la muerte y se acabó, sino que ese juicio va unido a la vida eterna de una manera o de otra. Es decir, vida eterna con Dios o vida eterna en el infierno con el demonio. Pero creo, al menos a mí me parece, que lo primero que hay que destacar es el hecho de la divinidad de Jesús. Hay que insistir en esto porque estamos en tiempos de arrianismo, camuflado ciertamente, porque el arrianismo nunca ha desaparecido en la iglesia y siempre se ha travestido, siempre se ha camuflado para presentarse de otra manera. Pero siempre es el mismo arrianismo, es decir, negar la divinidad de Cristo. Eso es el arrianismo. Presentarle como un gran hombre, etcétera, pero negar la divinidad de Cristo. Hoy no se niega abiertamente, todavía, por lo menos algunos ya están empezando a decirlo, pero hoy no se niega abiertamente que Jesucristo sea Dios. Pero cuando se niega la validez de su enseñanza, cuando se dice que hay que actualizarla, que hay que ponerla al día, que hay que rechazar una parte de esa enseñanza, se está negando la divinidad de Jesucristo. Y por ahí no podemos pasar. No queremos pasar y no vamos a pasar. Es decir, no podemos dejar a Jesús indefenso ante aquellos que desde dentro de la iglesia niegan su divinidad queriendo cambiar su mensaje o diciendo que es un mensaje anticuado. Si Cristo es Dios, su mensaje no será nunca anticuado. Más aún, es en función de esta aceptación de la divinidad de Jesucristo, que fue la proclamación de esa divinidad lo que le costó la muerte, es la aceptación de esa divinidad de Jesucristo que va a dar lugar después, con la gracia de Dios, llevar obras coherentes con esas enseñanzas del Cristo verdadero Dios y verdadero hombre. Y después, una vez que nos presentemos delante del Dios misericordioso, delante del Cristo Juez, una vez que nos presentemos allí podremos decir Señor, soy un pecador, soy un pecador, te pido perdón, te pido misericordia, pero siempre he tenido fe en ti y siempre he luchado por aplicar tus enseñanzas a mi vida. Cayendo, levantándome, siempre he tenido fe en ti, siempre te he defendido, siempre he estado dispuesto a hacer lo que hiciera falta para que a ti no te ofendieran, aparte de los pecados que yo mismo, de las ofensas que yo mismo con mis pecados te hacía. Proclamemos, por lo tanto, la divinidad de Jesucristo, rechazando cualquier intento de manipular su mensaje, de desvirtuarlo, de cambiarlo, de olvidarlo, de decir que Jesucristo está muy anticuado y que hay que hacer otra iglesia, hay que poner al día la enseñanza de la iglesia, porque hay que atraer a los hombres a base de quitar aquello que les molesta. Todo esto es traicionar a Cristo, traicionar a su divinidad y todo esto, el día del juicio, habrá que pagarlo. Que Dios nos ayude a ser siempre defensores de Cristo y de su divinidad.